Pero yo me sentía mal, pues, no iba. Me llamaban nuevamente de la secretaria que vaya a recoger un cheque, que ya se va a ir, la contadora, nada, no me movía. Había venido, pues, como cinco, siete, ocho veces para decirme que vaya solamente que me faltaba cobrar. ¿Y por qué no iba? Porque me sentía mal, pues, ¿no? Hasta que fui, pues, no, ya recibí mi bolsillo lleno de dinero, tranquilo, porque me dieron un efectivo, pero no estaba contento, pues, no estaba contento. Yo me sentía como si hubiera recibido un dinero que no me corresponde, algo así, como estaría robando. Bueno, pero eso, pues, a comienzo, ¿no? Porque uno es, pues, cachimbo, no sabe nada. Y eso sabe también el dueño de la empresa, ¿sabes? Todo el mundo sabe que la universidad, en vez de seguridad progresa, malogra. Dos meses están malogrando. Pero con lo que nosotros nos han enseñado y nos han hecho desarrollar el cerebro, no miramos un punto, miramos todo el panorama, 360 grados casi miramos, y aprendemos rápido. Lo que otros lo van a aprender en meses, nosotros en semana, dos semanas, un mes, ya estamos dominando todo lo que hay en la empresa. Y ahí viene la cosecha del empresario. Una vez me recuerdo, reparé un equipo que yo le cobré 45 mil dólares, y lo reparé solamente con un condensador, que me costó, en ese entonces habrá valido, se costó porque era de potencia, habrá valido, pues, 8 soles. Prácticamente con 8 soles, y cobrar 25 mil dólares me sentí mal también. Y yo le cobré 25 mil dólares. Pero como era una empresa, pues, grande, tienen plata a nivel de minas, así, para ellos es un sencillo eso. Pero yo, pues, cachimo, me sentía mal, porque me estaban presionando para llegar el equipo, que había fallado, y yo lo que hice es presupuestarle casi todo lo que la zona había fallado, lo presupuesté, ¿no? Y eso, pues, tenía que importarse del Estados Unidos, que no había que en el Perú. Y le dije, pues, eso es lo que se tiene que importar, y eso va a demorar una semana, dos semanas, que espere, todavía porque se desesperan, ¿no? Pero yo no sabía, pues, que perdían millones por día que pasaba, porque la planta estaba parada. Pero, como tanto era la exigencia y la presión, prácticamente se está cobrado todo lo que haya adentro para que. Yo, si me traía, yo lo armaba, y comenzaba, yo me coche, iba a hacer un ensamblaje interno. Y de ahí dentro, pues, la proforma, y lo aprueban, y los 45 mil, le dijeron, ¿sabes qué? Para ganar, ¿cuántos años? Bueno, eso va a devolver una semana, porque se va a pedir, se va a importar esos repuestos, y dentro de una semana está llegándole. No, 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 me dicen, nosotros vamos urgentemente. Nosotros tenemos allá en Estados Unidos, tenemos una filial, y va a venir un ingeniero trayendo lo que usted está pidiendo. A Perú llegue mañana, a las 8 de la mañana lo tiene, y quiero que eso esté funcionando a las 11 de la mañana a recoger el equipo. Me dejaron perplejo. Chara, ¿qué hago? De repente es otra cosa, y a las 11 de la mañana. Quería ganar tiempo para analizar. Ya no era tan cachimbo, pues no, ya más o menos había. Entonces, me quedo pero una, dos, tres de la mañana, casi de amanecer, y descubro la falla. Ahí también te fue un inversor, es lo más simple de los 50 años, se había malogrado. Nada más. Y un inversor me cuesta un sol, dos soles, cuesta que me he quedado. Perú, y hay bastante, en la empresa sí tenía. Agarré, le puse, lo cambié, y pues comenzó a funcionar. Tranquilo. Ni he ido ni a comprar, en la empresa había repuesto, sabía así. Y ya, pucha que me puse a dormir tranquilo, bueno. Pero ahora, ¿qué hago con lo que mandaba a comprar? Mañana no me van a traer. Y así, pues no, el día siguiente, pues en la mañana siguiente, me quedé a dormir en la empresa, y nomás. Y ya, pues a las 8 de la mañana, lo que él me dijo, estaba ya, todos los cajas había llegado. Y ya lo había hecho ahí, me lo dio, para que pueda reparar el equipo de planta. Pero yo ya lo tenía funcionando, ya lo había sacado ya sin componentes. Entonces también hay la conciencia, pero no lo he hecho comprar, ¿qué hago? Tuve que empaquetarlo, lo mismo lo saqué, lo empaqueté, ya lo había limpiado, ya lo había arreglado, lo había puesto que ya, antes que llegue a los componentes. Entonces lo que hice, simplemente, me dijeron, ¿a qué va a estar listo? Y yo le dije, véase dentro de una hora. Y me dijeron a las 10 de la mañana, bueno, era a las 8, ya me dieron una hora más, y se lo llevaron contentos, felices, porque probaron y luchan, me llamaron, felicitaron todo, ¿no? A la empresa, está funcionando. Pero yo, ¿qué había hecho? Todos los componentes que había comprado, lo envolví, y solamente con otra envoltura, y se lo entregué, Ya que todo esto son, están bien. Para cualquier cosa, ahí guárdenlo, que eso se va a usar. Y no lo vayan a botar, si no, yo ya lo hubiera dejado acá en la empresa. Y así, se lo devolví todo. Ahora ustedes saquen su cuenta, con 45 mil dólares. Para mí, me habían pagado ya la empresa, solamente con ese trabajo, no la fecha. Ya deben imaginar, cuánta plata gana una empresa. Pero así como ganan, se envieren, por eso que hay que hacer bien las cosas. Bueno, ya vamos a seguir comentando. Les he comentado, para que ustedes, no se sientan mal, cuando salen afuera, y no se sientan mal, cuando lo que están estudiando. Porque a veces uno dice, yo por ejemplo, yo pensé que mi profesión, ingeniería electrónica, en ese entonces, yo me metí con la idea, de que quería reparar, un televisor, un radio. Nunca miré eso. ¿Cuándo se enseñan aquí en la URI? Si se enseñan, se enseñan a nivel de empresa, canal 5, canal 8, ni eso. Se enseña en general, para cualquier equipo así, industrial grande. Entonces, es diferente. Terminé sin saber, reparar un radio, ni un televisor. Pero ya puede ser, es un chiste ya. Bueno, ya agarras ya el campo, estás en el campo, y agarras máquinas, que son mucho más sofisticadas. Ya puntualizó un radio, un juego. Se habló de un electrónico, por si acaso, que se diseñó electrónico. Bueno, entonces, así es joven. Entonces, hay que tener presente esto. Yo les comento, para que le pongan cariño, amor, entusiasmo, al curso. No lo hago para lucirme, o para hacerle sentir mal. Incluso me gusta recordar, a veces muy bonitas, y hay cosas muy feas, ¿no? Por ejemplo, el de que uno no sabe, en ese entonces, que así es el proceso, y la pasas mal. Y cosas que lo has pasado mal, no es bueno recordar. Pero es bueno decirlo, para decir, eso va a ser bien a ustedes, va a ser bien al país, y al mundo. Hay que hablarlo. Así es. Eso no es nada malo, tampoco. Pero sí se trabaja con buena fe, pero no. Si se hace intencionalmente, sí, pues eso hace daño. Pero lo está haciendo a sabiendas, es otra cosa. Entonces, eso es lo que a veces, es el único pago que uno recibe, de que usted está tranquilo, con su conciencia, que lo han hecho sin, mejor yo, sin pensar que iban a hacer daño, de repente. Entonces, lo hace uno de buena voluntad, pero no solamente a veces es la voluntad. A veces hay cosas así, muy particulares, que a uno le puede hacer sentir muy bien, o le puede hacer sentir muy mal también, ¿no? Bueno, pero parte de la vida, es así. Ahora, esto de acá, todo se demuestra, y ahí le voy a dar, y le tengo en la diapositiva, lo toman foto, lo analizan, van al libro, ahí también está una partecita, pero ahí en el cuaderno que hubo en la diapositiva, de repente le pongo con más detalles, lo alma. De repente a alguien le gusta la microelectrónica, quiere dedicarse a la investigación de esto, y ser un experto en esa parte, lo puede hacer, no necesariamente de ser inquietario electrónico, puede ser en el agent, puede ser telecomunicante, cualquiera, y después todas esas partes que yo soy un experto, lo desarrollo a lo que es mi rama, ¿no? Todo lo que es telecomunicaciones, el otro que es todo a la parte eléctrica, ¿no? O si no, se repite a la medicina, o cualquier otro campo, eso no interesa, ya depende del gusto, y eso ya depende de cada persona, todo es bueno, todo es bonito, cuando a uno le gusta, ya ustedes saben que nosotros tenemos el mismo gusto, a mí me puede gustar, por ejemplo, una chica de peces me la trae, para todos puede ser muy fea, pero para mí es hermosísima, me encanta ella, y bonito la chica, oye que esa chica tan guapa, se ve que es ese payaso, a ella le gusta, pero le encanta, entonces eso no hay que decir, que yo es cojo, eso son variedades, el gusto es bien natural, y eso no es malo, eso es bueno, ¿por qué? Porque sabemos entender, que así es la vida, tiene esas cositas bonitas, que en el fondo a veces es feo, y al final uno se queda con su gusto, el papá podrá decir, ¿sabe qué no me gusta? No le cae el piso a una persona, ustedes saben muy bien, que a simple vista, sea una mujer o un hombre, se cae chinche, ni bien se lo contiene, en cambio si se cae bien, entonces tenemos donde vive, y si es un amigo, se van también igualitos, se van a pasear, se hacen más amigos, se llegan a conocer mejor, y si por ahí se entienden, en varios gustos, son compatibles, si no, ya también hay peleas, resentimiento, ¿por qué? Porque el otro está obligando, a querer hacer lo que a él le gusta más, y al otro no, por ejemplo, a mí me puede gustar, más estudiar, que está tomando mi chela, al otro le gusta tomar su chela, y se va a molestar, porque hoy tú no vives la vida, ya no, la vida es tomar, el otro le dice, no, la vida es estudiar, o la vida es hacer el ponte, o la vida es pasear, cada uno tiene su forma, de decir, qué es lo mejor, la vida para cada uno, pero por eso, como digo, hay que saber escuchar, ni hay que amargarse, porque la vida es así, y hay que entender, y si se llegan a enamorar, ya no miran el defecto, peor, todo le parece perfecto, lo que hace, se siente bien, pero el papá, la mamá que no está enamorado, le mira todos los defectos, y comienza a ir a los problemas, y al final, ¿con quién se queda? es la misma persona, el papá ya le dijo, sentirá mal, bueno, el papá, pero ya qué va a ser, el papá no puede ser nada, igual dice, todos hacen lo mismo, pero para eso, hay que mirar bien, tiene que haber comprensión, en todo, si no, eso se debilita, comienza a haber problemas, y no hay que tomar ese camino, el camino donde hay discusión, aunque otros sí gozan de discutir, cuando no disculpen, están estresados, hay de todo, pero hay que saber entender, si ya tú lo conoces, tienes que acomodarse a ello, también no le vas a hacer sentir mal, a la persona que lo estima, por ejemplo, tú le llevas bronca a su familia, a la persona que lo quieres, y ella quiere estar con su familia, tienes que ir, aunque te sientas mal, y vas a gozar, porque sientes que, la persona que tú le tienes malo aprecias, está feliz, yendo a ver a su familia, y en cambio tú le llevas bronca, pero como lo ves feliz, a tu ser querido, te sientes bien, también te sientes feliz, porque está alegre, ya es alegre, porque está contenta, no todo es malo, tú te has ocurrido por una parte, y por la otra te estás disfrutando, y eso qué cosa es comprensión. ¡Gracias!